Un Pulmón Más es una organización no gubernamental sin fines de lucro, que tiene como objetivo principal luchar contra la destrucción del medio ambiente. Ellos se han enfocado en cambiar algunas realidades que destruyen poco a poco la naturaleza. En todo este tiempo se ha trabajado con diferentes voluntarios, se han realizado diferentes acciones y esas acciones pues están teniendo éxito, tanto las reforestaciones como las limpiezas, la recolección de todos los desechos sólidos, el trabajo también en diferentes espacios como parques. Un Pulmón Más pretende incidir de manera directa en la conservación del medio ambiente. Con diversos proyectos han diseñado un plan de trabajo en el cual priorizan el rescatar la vitalidad del medio natural. Tenemos el tema que se llama también darle vida al Tecán, que es un proyecto que se está desarrollando en el Cerro Tecán específicamente, en el tema de su restauración del ecosistema, etc. Y de igual manera tenemos este proyecto que se llama Huellas Escurbanas, en el que nosotros trabajamos en la ciudad, a donde nosotros restauramos espacios que por ejemplo habían sido verdes y se fueron abandonados, o espacios que la gente toma como basurero. Actualmente han diseñado diversos proyectos, pero sobresale uno en el cual se han propuesto como meta rescatar y hacer prosperar el Cerro Tecán en Santa Ana, un patrimonio natural de vital importancia para la ciudad. Igual, ¿verdad? Nosotros viviendo cerca, el paisaje que tenemos al nomás despertar es el Cerro, nos dábamos cuenta de cuando quemaban acá, desde la casa se ven las grandes llamaradas, nos entraba preocupación porque esto puede llegar hasta nuestras casas incluso. Un pulmón más es una organización que durante los últimos años ha generado un impacto muy importante en el medio. Sin duda, organizaciones de esta naturaleza precisan en el país, porque el ser humano está destruyendo a un ritmo preocupante el medio ambiente. Con imágenes de Miguel González, informó Diego Serna para Punto Noticias de Wow El Salvador.